Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También queremos indicarles que pueden ver todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos en nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. De modo que pueden compartir en sus redes sociales estos programas o ver aquellos que sean de su interés, ya que están clasificados por temas. Hoy vamos a conversar sobre la construcción de nuestras propias máquinas financieras, la construcción de nuestros emprendimientos. Y es necesario, muchas veces, tomar puntos de inspiración, modelar conductas exitosas de emprendedores internacionales o nacionales. Vamos a hacer énfasis en aquellos emprendedores que se hicieron a sí mismos, sin privilegios ni riquezas, creando una sinergia entre visión, trabajo, sobre todo trabajo muy duro, constancia y también con mucha responsabilidad. Estas personas que se han hecho a sí mismos han creado inclusive emporios empresariales partiendo de cero, probando que el carácter del ser humano determina su destino. Ejemplos como el de Andrew Carnegie, que es un self-made man o un hombre hecho a sí mismo, con muchísimo trabajo, buscando la excelencia. Es un caso legendario, el ascenso evolutivo de ser un niño inmigrante en los Estados Unidos, hasta llegar a convertirse en un capitán de grandes empresas, también un mecenas en el mundo del mundo del arte y la cultura. Igualmente, de muchísima relevancia, fue el caso de Thomas Edison, quien solo recibió tres meses de educación y terminó creando inventos como la luz artificial. Estos casos son realmente inspiradores y por eso nos gusta aquí en Gerencia para Todos reportar estos puntos fundamentales para que todos tomemos fuerzas, aún en las circunstancias más difíciles, para construir nuestras propias máquinas financieras. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias, por cierto, por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ya regresamos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.